Muy buenos días y bueno, estamos de mantener largos porque, como ustedes saben, estamos festejando el bicentenario del nacimiento de Carlos Marx y esta es una mesa de todo un ciclo de conferencias que se están llevando a cabo. Comenzaron el lunes en Casa Lam y van a terminar la siguiente semana, o sea, todavía sigue, hasta el miércoles en la Facultad de Filosofía, hay carteles pegados por la Facultad y bueno, les recomendamos mucho el día exacto de la fecha de nacimiento de Carlos Marx, el 5 de mayo, el sábado, en el Parque Hidalgo, en el centro de Coyoacán, para que no se lo pierdan, va a haber muchas cosas y eventos. Entonces, bueno, esta mesa se inscribe en este gran ciclo de conferencias y esta mesa lleva por nombre Pensar con Marx, la clase obrera y el capitalismo actual. Entonces, me parece que es muy importante que introduzcamos el tema, ya que como ustedes saben, Marx, como muchos de ustedes sabrán, estuvo luchando, ¿no?, de la mano con los obreros en la organización, desmantelando argumentos equivocos y entregando claridad de quién es el enemigo y cómo actúa, ¿no? No fue el primero, pero se suma a un movimiento que ya existía y que expresaba la necesidad de profunda, humana, de criticar, teórica y prácticamente, las injusticias y represiones cotidianas del sistema capitalista, ¿no? La enajenación de las condiciones de los medios y del producto de su trabajo, su riqueza material, la enajenación de su capacidad de trabajo y de su tiempo de vida, pero además la enajenación de su libertad individual y colectiva, su humanidad misma, su ser genérico, tal como lo refieren los manuscritos de 1844. Así que todo el siglo XIX es de una lucha intensa, una ola que alcanza hasta los primeros 20 años del siglo XX. La contrarrevolución se organiza de la misma manera y reprime brutalmente a todos estos movimientos como nunca, tampoco se había expresado en la historia de la lucha de clases y que se expresa sobre todo con las dos guerras mundiales, ¿no? Que son la enorme contrarrevolta a todos estos movimientos. Así que la lucha anticapitalista y en específico la lucha de la clase obrera se tienen que integrar, tienen que integrar las experiencias verdaderas, las verdaderas formas históricas, el desarrollo de las fuerzas productivas que afectan la estructura misma de la clase obrera que se vuelve también más compleja a medida que el capital va subsumiendo los espacios de la producción y el consumo. Entonces, en esta mesa tenemos justamente a estos especialistas que se dedican a desentrañar esta complejidad y a encontrar maneras, cursos para desarrollar la lucha desde este lado, ¿no? Entonces, bueno, estamos muy contentos, damos la bienvenida a nuestros ponentes y empezamos con el doctor Julio Bolvini. Bueno, como ven, ahí está el título, es probable que yo me hable parado mejor y así voy a ir señalando con mi rayo más en lo que voy leyendo y así hacemos la doble comprensión visual y auditiva auditiva de parte de ustedes. Y lo único que te voy a pedir aquí es que pasen las diapositivas. Se me ocurrió que este es lo mejor que podemos hacer como plenaje a Marx, desarrollar su pensamiento y no seguir repitiéndolo dogmáticamente o creyendo que se trataba de Dios y que todo lo que dijo era perfecto, acabado y quedaba para siempre. Y por el espacio, por el formato de la mesa, le comenté a David, a quien le agradezco mucho la invitación a este importante ciclo, de los temas que estoy trabajando para el Centenario, pero solo voy a presentar hoy una parte, le pasas la… las tres áreas del pensamiento de Marx que considero y que he estado trabajando en términos de desarrollarlas más son su antropología filosófica, una ortología del ser social, que está sobre todo en los manuscritos del 44 y la lectura magistral única de él, no solo de los manuscritos sino de toda la obra de Marx, pero pivoteando alrededor de los manuscritos a él, es la que ha hecho Jordi Marx, como saben de la Escuela de Budapest, compañero de Agnes Heller, falleció lamentablemente hace dos años, un poquito menos de dos años, en 2016. Esto lo he trabajado en términos de lo que yo llamo un enfoque de florecimiento humano y es partir de lo que dice Marx y lo que dice Marx en los manuscritos y tratar de desarrollar algo operacional que sea una alternativa al bienestar, como lo comprendemos mecánicamente, como consumo de bienes materiales o opulencia. La segunda, y he trabajado menos que la primera, pero he escrito algunas cosas, es en torno a un pasaje muy específico de los de Londres, donde Marx plantea lo que Jorge Berasa ha llamado el límite objetivo del capitalismo. El capitalismo es la sociedad del trabajo pagado, cuando la humanidad desarrolla las fuerzas productivas a grado tal que el trabajo deja de ser el elemento principal de la creación de riqueza, valores de este uso, pero también de valores. En ese momento, el capitalismo llega a su límite conjetivo. Para el capitalismo, la clase trabajadora no solo es a la que explota, es también su mercado, es para la realización de la plusvalía que le extrae al trabajador, necesita que haya muchos trabajadores que puedan comprar los productos que venden. Cuando se automatiza totalmente, la cosa se acaba. Estos dos temas no me daban para el espacio de hoy. Y entonces el que sí voy a presentar es este, que es un intento mío de pasar de la teoría del valor de Marx, que les voy a argumentar, que solo es válida para procesos de trabajo continuos, a una teoría general del valor. Este es el más arriesgado de mis propuestas, pero es la que vamos a ver hoy. Y esto significa también un paso de la ausencia a la inclusión de las simbioses, capitalismo-economía campesina en la visión del capitalismo de Marx. Esta parte me va hoy, la segunda frase en Negritas, se me quedó corto en ello que reducir el espacio de las diapositivas. Y aquí me apoyo en lo que yo he trabajado y comentarios de Luisa Lismendi y de Megland de Sánchez. Entonces, solo voy a exponer la última visión, pasarela. Lo que hago es explorar las dificultades que la teoría del valor de Marx enfrenta cuando se trata de actividades en las que el proceso de trabajo es discontinuo, particularmente la agricultura. Todos sabemos que la agricultura es estacional. Dejamos de saberlo cuando los gobiernos economistas empezamos a decir una ronda de tonterías economistas marxistas o economistas vulgares. Karl Marx señala en los Grundrisse que la no coincidencia entre el tiempo de producción y el tiempo de trabajo, ahorita voy a explicar qué son estos tiempos, solo puede deberse a las condiciones naturales. Y en el capítulo 13, en el libro 2 del Capital, acuérdense que el libro 2 es el proceso de circulación del Capital, es igual que el 3, algo que no publicó Marx, o sea, no es una obra acabada, el único que es una obra acabada es el volumen 1, pero vamos a ver que si en el 2 y si en el 3 el volumen 1 no tiene sentido. Por lo menos se encuentra contradicciones, tiene mucho sentido, pero puede dar contradicciones. Bueno, entonces en ese libro dice Marx, el tiempo de trabajo es siempre tiempo de producción, y aquí define qué es, entiende por tiempo de producción, tiempo durante el cual el capital está continuado en la esfera de la producción. O sea, la visión de Marx en todo el capital, en los tres maneras, es lo que se puede llamar capitalocéntrica. Piensa desde la perspectiva del capital. Ese es, digamos, por eso es que yo puedo hacer estas críticas, porque toda mi vida he expresado desde las personas, desde los sujetos, desde los pobres, de las necesidades humanas, etc. Y entonces, estas visiones capitalocéntricas, de entrada las veo críticamente. Bueno, entonces fíjense, el tiempo de producción es el tiempo durante el cual el capital está confinado. Ahí está atorado en la producción y no puede realizar la plusvalía. Y eso le interesa a Marx, porque la tasa de plusvalía depende de la rotación, del tiempo de rotación del capital. La producción de maderas muy finas o de vinos muy añejos, el tiempo de rotación es gigantesco. Y entonces crea un problema muy serio, pero esto pasa cotidianamente en la agricultura. Y esto es lo que dice Marx. Marx, dice, aquí nos referimos a una interrupción, ah, perdón, pero dice, no todo este tiempo de producción es necesariamente también tiempo de trabajo. Tiempo de trabajo es cuando la fuerza de trabajo está actuando, efectivamente actuando. Aquí dice, nos referimos a una interrupción impuesta por la naturaleza del producto, está hablando de la agricultura, está pensando en ella, sobre todo, y su elaboración, y durante la cual el objeto de trabajo se ve sometido a procesos naturales más o menos largos, que obligan a suspender el proceso de trabajo. Y da el ejemplo que es el más fuerte de todos. Así, por ejemplo, dice, el trigo de invierno, en Europa, en Estados Unidos, Canadá, se siembra el trigo cuando está empezando el invierno. digamos en diciembre, necesita unos nueve meses para madurar. Se deja ahí la semilla, la nieve mantiene húmeda la tierra y permite la semilla que no se muera, eventualmente germinar, y cuando las condiciones son óptimas, crecer y estar lista para ser cultivada. Entre la época de la siembra y la de la cosecha, el proceso laboral está casi totalmente interrumpido. Este es Marx el que está hablando, no yo. Por consiguiente, sigue hablando Marx, el tiempo de producción del capital desembolsado se divide en dos, uno durante el cual el capital permanece en el proceso de trabajo, y otro en que su modalidad de existencia, el producto aún no acabado, se confía en la acción de procesos naturales fuera de la órbita del proceso de trabajo. Seguimos con el mismo tema, en los Grundrisen, donde Marx también nota la disqualidad entre tiempo de trabajo, lo voy a arreglar así, el tiempo de producción, el tiempo de producción, el tiempo de producción agrícolas, el ejemplo es la agricultura, hay otros ejemplos como el vino, las maderas finas, etcétera, pero el ejemplo realmente importante es la agricultura. Dice que lo que plantea el problema, o sea, o un problema, es la interrupción del trabajo antes de que termine el tiempo de producción, ya que entonces dos productos distintos, uno agrícola y otro industrial, por ejemplo, dice, pueden contener el mismo tiempo de trabajo incorporado, pero en el producto cuyo tiempo de producción es mayor, el agrícola, la rotación del ciclo de capital será más lenta. Por eso es que le entra a este tema en el volumen 2, porque está analizando el ciclo y el ciclo tiene que ver el capital completo con los tiempos de producción y los tiempos de circulación, pero aquí se concentra en el tiempo de producción y encuentra ese fenómeno. Dice, aquí el capital fixé, en los Grundrisse todavía no tenía claro los conceptos de capital constante y variable, y entonces usaba este terminajo, que creo que es francés, no estoy seguro, aquí el capital fixé, actúa solo, sin trabajo humano, como la semilla entregada al seno de la tierra, adelante, el tiempo para que el producto alcance su manubez, las interrupciones del trabajo, constituyen aquí condiciones de producción, el tiempo de no trabajo, esta frase es muy fuerte, muy buena, el tiempo de no trabajo constituye una condición para que el tiempo de trabajo se convierta realmente en tiempo de producción. si no crece la planta en ese tiempo de no trabajo, no hay nada que cosechar, y el trabajo que se invirtió en la siembra valió y vacuna. es evidente que el problema corresponde propiamente tan solo a la igualación de la tasa de ganancia, y lo manda entonces al volumen 3, en el volumen 3, donde se hace la igualación de las tasas de ganancia entre ramas y los valores se convierten en precios de producción, ahí es donde se resuelve el problema. La rotación más lenta forma parte de las condiciones tecnológicas del proceso de producción. El valor, por tanto, también el plusvalor, no es igual al tiempo que dura la fase de producción, sino el tiempo de trabajo, tanto el objetivo como el vivo, empleado durante esa fase productiva. O sea, Marx, en lo que subrayo con este color fucsia, se mantiene en la fesis del volumen 1, es solo el tiempo de trabajo el que determina el valor que se dice. Esta cita reitera que para Marx el valor es siempre igual al tiempo de trabajo objetivado en la mercancía, incluso en el caso agrícola problemático. no se percató que las interrupciones o si se percató, no lo reflejó en el 1, ni en el 2, ni en el 3, que las interrupciones del trabajo plantean un problema mucho más severo para el trabajador. Si no trabaja todos los días, ¿de dónde ha de obtener recursos para reproducirse y estar disponible para cuando el capital lo quiera utilizar de nuevo? Esto plantea serias dudas sobre la teoría del valor de Marx, puesto que no parece haber resuelto cuál es el valor de la fuerza de trabajo agrícola. ¿Es el costo de su reproducción anual o solo lo requerido para los pocos días en los que trabaja? Empíricamente, ya sabemos cuál es la respuesta. pero la pregunta es ¿lo empírico es lo único verdadero, lo único existente? Así lo hace el capital porque así te conviene. Por eso desapareció la esclavitud, porque había que mantener al esclavo durante los meses en que no había trabajo. ¿Cómo se mantiene al caballo o al güey que tira el hará? Pero el capitalismo va más allá de eso. En el libro uno del capital, así estoy abreviando el capital, donde aborda el valor de la fuerza de trabajo, Marx no introduce el trabajo discontinuo. En los volúmenes 2 y 3, el capital donde aborda el caso agrícola, no vuelve a discutir el valor de la fuerza de trabajo. o sea, no cerró, Marx abandonó los manuscritos de los volúmenes 2 y 3 y sabemos que no los volvió a tocar en los años que mediaron entre la publicación del volumen 1 y la muerte de Marx, que son un montón. al exponer en los primeros cinco capítulos del capital los rasgos esenciales de la pelea del valor de Marx, supone siempre un proceso de trabajo continuo y la igualdad entre tiempo de trabajo y tiempo de producción la que sigue. En el capítulo 4, Marx explica del volumen 1 la transformación del dinero en capital, dinero que se valoriza a sí mismo mostrando que el aumento de valor solo puede derivarse del consumo de una mercancía cuyo valor de uso sea fuente de valor la fuerza de trabajo sobre la cual se pregunta cómo se determina su valor. Para responder Marx forzó desde su opinión mía obviamente el concepto de producción para ver la fuerza de trabajo como mercancía producida. Su respuesta solo aplica para procesos de trabajo continuos donde no haya interrupciones en las cuales el trabajador se quede sin pago entre corchetes mis comentarios. Viene una larga cita que empieza en esta repositiva y termina en la siguiente que son extractos que hago de los pasajes claves de este capítulo 4 que es muy importante el proceso de producción y el proceso de valorización del capitán. El valor de la fuerza de trabajo dice Marx se determina por el tiempo de trabajo necesario para su producción y reproducción. Ya estamos pensando en los problemas aquí. La fuerza de trabajo representa una cantidad determinada de trabajo medio social objetivada en ella. La fuerza de trabajo solo existe como facultad del individuo vivo y aquí hace trampa porque dice una vez dada dicha existencia espérame tenías que explicar la existencia y hablar de la producción de la fuerza de trabajo antes de decir que ya está el adulto ahí esperando las puertas de la fábrica o de la parcella para trabajar por eso le pongo la interrogación la producción de la fuerza de trabajo consiste en su propia reproducción o conservación después lo va a aclarar pero aquí reduce la producción a la reproducción o al mantenimiento para su conservación el individuo vivo requiere cierta cantidad de medios de subsistencia por tanto el valor de la fuerza de trabajo es el valor de los medios de subsistencia necesarios para la conservación del poseedor de aquella mis comentarios siempre entre corchetes esta frase es literal realmente falsa porque no incluye la producción del trabajador solo su conservación ni la producción de su descendencia que Marx añade después seguimos con la cita si el propietario de la fuerza de trabajado de la fuerza de trabajado ha trabajado el día de hoy es necesario que mañana pueda repetir el mismo proceso bajo condiciones iguales de vigor y salud y comento yo en la agricultura el mañana laboral puede estar varios meses de distancia del hoy laboral pero Marx se refiere al hoy y mañana cronológicos suponiendo un proceso continuo de trabajo el propietario de la fuerza de trabajo es mortal ya está hablando Marx por tanto debiendo ser continua su presencia en el mercado tal como presupone la continua transformación del dinero y capital habrá de perpetuarse del modo en que se perpetúa todo individuo vivo por medio de la procreación comentario mío evidencia que la argumentación se basa en el supuesto de continuidad aquí están las palabras por tanto debiendo ser continua su presencia y deja afuera la agricultura al decir procreación Marx implica que no es producción a menos que supongamos que procreación y producción son la misma cosa que creo que no es el caso este por eso dice como se procrean todas las especies los medios de subsistencia necesarios para la producción de la fuerza del trabajo incluyen los medios de subsistencia de los sustitutos aquí está hablando Marx esto es de los hijos de los obreros Marx omite aquí no solo los medios de subsistencia de quien gesta amamanta y cuida a los menores lleva a cabo un trabajo doméstico sin los cuales no hay producción de fuerza de trabajo sino también su trabajo de crianza quién sabe por qué las feministas no han atacado durísimo las mujeres no existen las amas de casa las mamás que hacen todo este trabajo doméstico y dice adelante no es pasar diariamente se consume una parte de los medios de subsistencia otros se consumen en lapsos más prolongados pero es necesario cubrirla día a día con el ingreso medio al decir diariamente y día con día Marx subraya el carácter continuo del consumo humano pero no ve ningún problema porque supone un proceso de trabajo y remuneración también continuo obviamente ¿qué pasa cuando en esta teoría sobre el valor de la fuerza de trabajo se introduce la realidad del trabajo discontinuo en la agricultura? ¿qué significa? este me dijo David que era flexible el tiempo así que te pido flexibilidad voy a tratar de irme más rápido en el libro 2 del capital Marx formula el esquema de reproducción simple y modo a veces tiene uno que repetir estas cosas porque si no lo que sigue no queda claro dije no pues el público ya lo sabe pero bueno lo atretero más que pude entonces doy por supuesto que conocen la anotación así sector 1 bienes de producción valor total igual a capital constante más capital variable más lujuanía sector 2 bienes de consumo la misma forma cada símbolo expresa producción oferta e ingreso demanda de bienes oferta y demanda totales son iguales por definición Marx supone que tanto trabajadores que perciben el capital variable como capitalistas consumen todo su ingreso porque es el esquema de reproducción simple y la C es solo para reponer el capital desgastado entonces los ciclos se repiten con la misma cantidad de producción año con año y la misma tecnología para que haya proporcionalidad entre los dos sectores de la producción se requiere esta ecuación esta ecuación expresa lo que el sector 2 le vende al sector 1 y lo que el sector 1 le vende al sector 2 que son los bienes de consumo producidos acá los compra el sector 2 a cambio de venderle la reposición de su maquinaria entonces el esquema de reproducción siempre muestra cómo se reproduce el capital pero no muestra cómo se reproduce la fuerza de trabajo no le interesó a Marx no le ha interesado a los economistas no marxistas excepto indirectamente a Keynes porque la obra maestra de Keynes es la teoría general del empleo porque puso en el centro el asunto del empleo era por la demanda efectiva no le estoy aportando la vida si no era la otra función del empleo bueno los seres humanos deben satisfacer sus necesidades trabajen o no la reproducción no solo incluye a los trabajadores sino también a sus hijos y a sus cómics que cuidan a los menores y llevan a cabo el trabajo en principio si la fuerza de trabajo se paga por su valor y si el trabajo es continuo se trabaja todo el año la reproducción del capital conlleva también la de la fuerza de trabajo y sus familias pues se pagan salarios todo el año pero si el trabajo es discontinuo como en la agricultura la reproducción del capital no conlleva la de la fuerza de trabajo su valor en el sector 2 medio de consumo donde está la agricultura no será suficiente para la reproducción de la fuerza de trabajo no se podrá cumplir con lo que dice Karl Marx si el voluntario de la fuerza de trabajo ha trabajado hoy es necesario que mañana pueda repetir el mismo proceso bajo condiciones iguales de licor a salud cambiemos hoy por en la siembra y mañana por en la cosecha y veremos que en el trabajo estacional no se cumple esta condición después de la siembra el trabajador caricerá de medios para subsistir hasta la cosecha no habrá por tanto fuerza de trabajo disponible para la tarea la fuerza de trabajo que sembró a la otra vez un esquema aquí viene aquí viene mi propuesta ya hice el diagnóstico la teoría del valor de Marx es solo para procesos continuos no es una teoría general del valor un esquema de reproducción simple que mostrara no solo la reproducción del capital sino también la de la fuerza de trabajo requería añadir al esquema de reproducción simple una tercera ecuación que establezca la condición de reproducción de la fuerza de trabajo durante todo el año 365 días en términos del valor anual de los medios de vida del número de trabajadores que le voto como E y en cada sector T1 y T2 si B chica es el valor diario de la fuerza de trabajo B mayúscula será igual al producto de B por 365 días y por T y entonces esta es la fórmula esta es la ecuación 3 que se requería esta tercera ecuación necesaria para que el capitalista encuentre a quien explotar en cada sitio productivo niega la teoría del valor que señala que el valor de una mercancía es igual al tiempo de trabajo socialmente necesario incorporado en ella el sistema se desequilibra las ecuaciones ya no se equilibran porque estamos incluyendo una B mucho mayor que la B incorporada en el valor total de la fuerza de trabajo si bien con ella resolvemos el problema del consumo y la reproducción de la fuerza de trabajo el monto B2 donde está la agricultura deja de corresponder con el valor que la fuerza de trabajo objetivada en el producto que es B suponiendo 100 días de trabajo en la agricultura y no B 365 es decir la tercera ecuación necesaria es también imposible lo que parece el derrumbe de la teoría del valor de Marx que sería incapaz de tomar en cuenta la realidad del trabajo estacional en la agricultura a menos que la modifiquemos para que el tiempo de trabajo incorporado a la mercancía sea no sólo el trabajo vivo incorporado en los días de trabajo sino también el valor de su fuerza de trabajo durante los días en que no trabaja como el animal de tiro el costo de alimentación del caballo que tira el agrado es no sólo el costo de alimentación de los días que trabaja es el costo de alimentación de todos los días en estos días no genera nuevo valor pero el valor de los medios de subsistencia que consumen ellos los traspasa a la mercancía que produce al trabajar actuando como la máquina o el animal de tiro muéstrame la otra yo creo que voy a tener que abreviar voy a nada más a anotar lo destacado en negritas al hacer lo que hice aquí lo abro las ecuaciones para que haya un sector agrícola y las ecuaciones sean del sector agrícola porque es donde se modifican en el resto no se modifican por ello la formulación anterior permite pasar de la teoría del valor para procesos de trabajo continuo a una teoría general del valor válida para procesos tanto continuos como discontinuos en la cual además las ecuaciones se expresan no sólo las condiciones de reproducción del capital sino también de la fuerza del trabajo en un modo de producción capitalista puro en el que existe la agricultura es obvio que esto no ocurre en la realidad todo esto lo descubrí porque estaba escribiendo un libro coordinando un libro que ya salió publicado sobre pobreza y persistencia del campesino entonces esto no es así en la realidad que es lo que existe en la realidad lo que pasa en la realidad es que hay una simbiosis entre el capital agrícola y el campesinado el campesinado tiene acceso a la tierra ahí produce su reproducción durante el tiempo que no le paga el capitalista y complementa así los fuentes de ingreso y así funciona en el mundo pero esa no es la teoría de Marx la teoría de Marx es de un capitalismo puro la teoría del valor es no hay modos de producción para capitalistas los esquemas de producción no hay modos de producción de capitalistas y entonces la conclusión es Marx no se percató de la persistencia inevitable del campesinado para hacer posible que una actividad de trabajo de proceso de trabajo discontinuo se mantuviera funcionando esto que significa a ver pásale esto estoy buscando una frase que es como la conclusión general no 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 sé dónde quedó esto la conclusión más fuerte es que esto me pega a la teoría del capitalismo no nomás a la teoría del valor la teoría del capitalismo tiene por tanto que incluir su necesaria convivencia simbiosis con la forma que le decimos tomar o la otra sería normativamente que es lo que discuto después aquí en que se es cobrar un impuesto a la plusvalía trasladar ese impuesto a los campesinos y con eso cubrir su costo de reproducción por el resto del año ya no serían campesinos serían trabajadores asanariados agrícolas que solo trabajan cien días al año para el capitalista y los otros 265, con ese impuesto se cubre su manutención y entonces el capitalismo podría ser un modo de producción puro, pero con esa intervención del Estado para asegurar la reproducción de la fuerza. Entonces, básicamente la economía. Bueno, le agradecemos mucho su participación al Dr. Borbini y enseguida le damos la palabra a la doctora Alicia Peña. Muchas gracias y bueno, agradezco a los organizadores, yo creo que es muy importante las celebraciones en medio de tanto caos, que estemos aquí juntos a propósito de los 200 años del nacimiento de Marx, un pensador muy importante y creo que efectivamente nos da elementos para pensar por cuenta propia, si no, su pensamiento estaría muerto si solamente se repitiera, si fueran simplemente un asunto de repetidores sería un pensamiento muerto. Creo que sigue tan vivo y estamos aquí, justo porque abre discusiones con la que acaba de abrir el Dr. Borbini, creo que bueno, ahí hay mucho que debatir, yo en parte es imprescindible porque varios de los temas que él abre, yo voy a trabajar junto con, bueno, estuvimos trabajando en el Chile y yo, esta reflexión de la migración, pero ahora en referencia a la migración de mujeres, porque creemos que, bueno, este es uno de los temas que más se discute si Marx trató el tema de las mujeres o no, si estaba en contra de ellas, si no habló de la parte reproductiva, como un poco se dijo ya, bueno, pues creo que los marxistas tenemos que entrarle al tema, de pensar qué pasa con las mujeres trabajadoras hoy día, y bueno, nosotras hemos estado trabajando en trabajo de campo y en trabajo, digamos, de investigación, de reflexión, junto a muchas mujeres migrantes que son parte central, sobre todo mujeres agrícolas, efectivamente hay que pensar, ya no en esta figura del campesino, sino del jornalero agrícola que viven en su salario, entonces, por todo pensando los que están en Estados Unidos, pues este es el mismo. Bueno, entonces vamos a, voy a pasar a leer este trabajo para poder ser fiel a la discusión que podemos hacer en el video. Titulé, el trabajo de migración femenina y superexplotación en Marx. En la celebración de los 200 años de nacimiento de Carlos Marx, qué mejor que compartir con ustedes algunas reflexiones que nos permitan hacer los trabajos de este pensador inigualable. A lo largo de todos estos años, uno de los debates con Marx y los marxistas que ha estado en las ciencias sociales y las luchas sociales, es la pertinencia de sus reflexiones para pensar la situación de las mujeres trabajadoras. En este trabajo buscamos abonar a esta discusión por la idea de abrir espacios de confluencia y reflexión cultural. Las mujeres siempre hemos participado en las luchas sociales, del lado de la defensa de la vida, defendiendo el derecho básico de la sobrevivencia. Por ello, en el siglo XXI, son una vanguardia de la resistencia ante el proceso global que nos impone el feminicidio, el abuso infantil, el asesinato de los jóvenes en las escuelas, el asesinato de migrantes y la captación de los jóvenes por la delincuencia organizada en los cárteles del narcotráfico en toda América Latina, y que vuelve a México uno de los países más violentos del mundo. Son espacios de lucha por la sobrevivencia de la población y derecho al uso de los territorios, espacios donde se confrontan las mujeres con la voracidad de las empresas y sus expectativas en el mercado mundial. Por lo anterior, creemos que es necesario recordar conceptos como el de superexplotación del trabajo, que desde el siglo XIX nos han ayudado a ilustrar y a entender esta realidad que viven las mujeres migrantes mexicanas, que desde hace mucho viven la pobreza y son jefas de hogar, en parte porque los hombres fueron expulsados, obligados a emigrar en sus lugares de origen. Las mujeres aceptan la superexplotación en Estados Unidos no por ignorancia de las consecuencias que pueda traerles, degradación de su condición de vida y particularmente degradación de su cuerpo y su efectividad, sino porque son arrinconadas socialmente obligándolas a emigrar y en muchas ocasiones a dejar a sus hijos y familia en el país de vida. Es necesario enfatizar que México con el Telecán ha pasado de ser país productor de maíz a ser el principal importador en el mundo, más de 15 millones de toneladas en 2017. Que la crisis económica iniciada en 2007 ha servido en México como punta de lanza para profundizar la reestructuración económica neoliberal, por ejemplo, con la producción de zonas libres donde imperan la devastación ambiental y la devastación de las condiciones laborales, el violento despojo de tierras, aguas y demás recursos de los territorios, así como el despojo de los derechos de la salud y la reproducción social que estuvieron bajo el resguardo de la población rural y las mujeres y han sido arrasados por la urbanización, la masificación del empleo femenino y las migraciones. Las y los migrantes mexicanos constituyen el flujo poblacional ilegal y inocumentado más grande que arriba de Estados Unidos y el mayor contingente nacional en el mundo y en su país en busca de mejores condiciones de vida. De hecho, la frontera México-Estados Unidos es la más transitada del mundo. Según datos del CONAPO, para el 2018, para 2015 la población nacida en México residente en Estados Unidos era de 12.2 millones de personas. Esto equivale al 10% de la población total en México. Las mujeres representan el 48% de este total, es decir, 5.8 millones. Cabe señalar que en esta cifra no están incluidos la totalidad de los indocumentados ni los hijos, digamos, la segunda y tercera generación que han nacido allá. Si sumamos todas estas personas de origen mexicano, son alrededor de 40 millones de personas de origen mexicano en Estados Unidos. En la reflexión del problema migratorio desde un enfoque científico y crítico, no basta la descripción de los problemas locales o regionales que enfrentan los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos. Es necesaria una reflexión sobre el significado de los fenómenos y dinámicas productivas y reproductivas que condicionan la situación del trabajador mexicano en este territorio. Bajo esta consideración, en este trabajo he mucho tomado algunas tesis de Marx y Engels sobre la funcionalidad de la migración internacional para el desarrollo capitalista y sobre la super explotación del trabajo, así como discusiones recientes de estos temas realizados por marxistas contemporáneos. Intentaremos explicar desde la categoría de la super explotación del trabajo en la realidad laboral y cotidiana que han vivido las y los migrantes mexicanos en Estados Unidos durante el neoliberalismo, en específico para este trabajo el caso de las mujeres. Hemos señalado en trabajos anteriores que en la época moderna la migración de población es fundamentalmente de fuerza de trabajo, es decir, una migración de la clase trabajadora y no de población en general. Estos procesos migratorios solo se explican dentro del proceso de la acumulación de capital y dentro del fenómeno de la lucha de clases. Los sujetos de la migración no son entonces ni los individuos, ni las familias, ni las etnias, sino sobre todo miembros de una clase social, por supuesto, con determinantes de género, etnia, edad, etc. Pero en primer lugar son trabajadores que vengan su fuerza de trabajo para sobrevivir. Provisar la clase social no implica desconocer otras determinaciones sociales como las de género, sino que es necesario integrar a partir de la condición de clase la totalidad de las determinaciones de este sujeto social. Nos interesa ubicar de manera general el tema migratorio en el discurso marxista y en particular la forma como entendemos la categoría de la super explotación y el uso que le damos para la comprensión del fenómeno migratorio. Para luego intentar reflexionar la situación de las mujeres mexicanas en Estados Unidos, aparte de ejemplificar, vamos a poner solo un ejemplo que son las mujeres que laboran en el uso de alimentos para mostrar esta situación de super explotación. De manera muy breve, porque esto es algo que ya le hemos presentado en otro momento, el tema de las migraciones en el materialismo histórico y en la crítica de la economía política, solo recordar que hay tres materiales que son centrales en esta reflexión marxista, no hay un libro sobre esto, no hay un capítulo, hay distintos textos donde Marx va a analizar este tema de lo migratorio, hay un texto muy interesante, muy valioso, que se llama Inigración forzada, de la época en que Marx es periodista, donde va a propósito de denunciar la situación de los irlandeses en Inglaterra, va a reflexionar qué pasa con las migraciones en las sociedades precapitalistas y en las sociedades capitalistas, cómo en las precapitalistas es la fata del desarrollo de las fuerzas productivas técnicas la que expulsa población y en el capitalismo es exactamente al revés, cómo el desarrollo de las fuerzas productivas técnicas expulsa población y, digamos, produce las migraciones. Entonces, este es un primer texto, el segundo, por supuesto, es el capital, en el capítulo 23, en todo el abordaje que hace Marx de la Ley General de Acumulación de Capital, donde él propone cuál es la ley de población capitalista y en esta explicación que hace el Ejército Industrial de Reserva, él va ahí a mostrar, digamos, esta construcción no solo nacional, sino regional e incluso mundial de esta sobrepoblación que va expulsando el desarrollo tecnológico y entonces, bueno, ahí el tema migratorio aparece, digamos, como esta construcción de este Ejército Industrial de Reserva Regional y Mundial, pero también cómo en estas maneras, por ejemplo, la migración de campo a ciudad o la migración, cuando él habla del Ejército Industrial de Reserva Flicuante, cómo la tendencia va a ser que cuando cancelen las fábricas, los obreros van a seguir a estas fábricas a través del proceso migratorio. Son temas que desafortunadamente no son trabajados de esta manera en el tema de las migraciones laborales. No existe ningún trabajo que vea cómo los trabajadores van siguiendo a las empresas y esto ha pasado con varias industrias, entre ellas la industria digamos de luz y fuerza. Bueno, esto en términos del tema de la migración, también en el 25 cuando habla de la colonización va a plantear que es clave para los procesos de la comunización mundial la migración de población y la migración de capitales. Bueno, no voy a desarrollar para poder entrar al tema de mujeres estos elementos, pero igual si hay interés pues les puedo comentar algunos lugares donde pueden revisarlo. Bueno, en el tema de la super explotación me parece que es importante de manera muy breve plantearlo, es que es una categoría que ha sido muy discutida incluso dentro del marxismo y para mí fue una categoría, para nosotras lo hemos encontrado de manera muy importante para explicar las condiciones de vida actuales de los trabajadores, particularmente de los migrantes. entonces, bueno, en términos de la super explotación que tampoco aparece como un apartado propio del capital sino que aparece a propósito de la reflexión casi más justo de esto que nos presentaba aquí el maestro Goldini del valor de la fuerza del trabajo. Yo repetiría esta parte que él puso aquí yo la pongo para otra cosa porque es un punto de debate que a mí me parece que sigue siendo muy válido en la manera que Marx reflexiona el valor de la fuerza del trabajo y él dice el límite último o límite mínimo del valor de la fuerza laboral que constituye el valor de la masa de mercancías sin cuyo aprovisionamiento diario el portador de la fuerza del trabajo el hombre no puede renovar su proceso vital esto es el valor de los medios de subsistencia físicamente indispensables si el precio de la fuerza de trabajo cae con respecto a ese mínimo cae por debajo de su valor pues en tal caso solo puede mantenerse y desarrollarse bajo una forma atrofiada pero el valor de toda mercancía está determinado por el tiempo de trabajo necesario para suministrarla en su estado normal de calidad que es lo que yo quiero aquí resaltar bueno que la superexplotación que es el pago del valor por debajo pagarle a la fuerza de trabajo por debajo de su valor implica esta atrofia como dice más o esta destrucción digamos acelerada diríamos nosotras de la fuerza de trabajo y efectivamente este va a ser un problema muy importante en la modernidad porque en el neoliberalismo uno de los varios de los mecanismos que se impusieron fue cómo disminuir el pago los salarios por debajo del valor de la fuerza de trabajo bueno a la mayoría de los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos no se les retribuye su fuerza de trabajo por su valor especialmente en el caso de las mujeres que generalmente tienen salarios por debajo de los hombres migrantes lo que se refleja en sus condiciones de vida personales y familiares aquí digamos hay todo un debate y lo que nosotros hemos ido descubriendo sobre todo en el análisis de las condiciones de vida y trabajo de los migrantes mexicanos que están allá pues no es este sueño americano que se nos vendió durante mucho tiempo donde están muy bien y trabajan y ganan diez veces más sino tenemos condiciones de desnutrición de hacinamiento de pésimas condiciones laborales de pobreza de muchísima depresión porque no pueden regresar etcétera pues bueno ahí hay digamos un tema y un punto de discusión muy fuerte con los llamados ahora migrantólogos pero también digamos con otros especialistas aquí un tema fundamental es este de y a mí me me llamaba mucho la atención porque en este trabajo de bueno cómo se determina el valor de la fuerza de trabajo agrícola la pregunta que nos hacemos nosotros es cómo se determina el valor de la fuerza de trabajo de un migrante efectivamente tenemos que pensar en la especificidad del trabajador con el que estamos reflexionando no podemos homogenizar porque depende de los digamos de los medios de subsistencia específicos que requiere ese trabajador concreto entonces aquí quisiera yo detenerme un poco para plantear digamos esta reflexión que hemos ido construyendo según Marx el valor de la fuerza de trabajo está determinada por el valor de los medios de subsistencia que requiere el obrero y su familia en eso es muy claro Marx Marx no habla solo del obrero individual habla del obrero de su familia está incluida la reproducción digamos la renovación de él para reproducirse lo inmediato y lo inmediato tomando en cuenta su contexto geográfico económico social e histórico el trabajador migrante debe trasladarse a otro país para llevar a cabo su proceso laboral y ese desplazamiento implica una separación entre su lugar de reproducción social el espacio reproductivo del trabajador con su familia en México o cualquier pueblo de este país o ciudad y su lugar de trabajo la conexión entre estos dos espacios se establece a través de un proceso continuo de desplazamientos y comunicación entre ambos lugares lo que se traduce en diversas dinámicas de movimientos que incrementan el desgaste la reproducción social de un trabajador migrante no está fijada a un solo espacio geográfico y social sino que se realiza en varios de manera fluida y compleja ¿qué significa esto en términos de valor de esta fuerza de trabajo? al considerar los medios de subsistencia del trabajador migrante se deben tener en cuenta los diversos espacios de reproducción que requieren él o ella y su familia de forma inmediata inmediata y también los espacios de traslado o movimiento que en sí mismos son también espacios de reproducción este rompimiento o esta dislocación de espacios de reproducción determina que el proceso de reproducción del trabajador se vuelva extraordinariamente complejo al tener más de un espacio reproductivo requiere por un lado las condiciones materiales para mantener esos distintos espacios su hogar en el lugar de origen y donde llega así como los lugares que ocupa durante su traslado dependiendo de las distancias y los tiempos necesarios para recorrerlos los medios que necesita para transportarse y comunicarse esos espacios reproductivos y la ampliación de necesidades que sugeren los espacios de migración lo que conlleva un traslado de nuevos objetos de consumo al país de origen por ejemplo objetos de moda las propias drogas otros alimentos etc. por otro lado tener más de un espacio reproductivo también implica un despliegue de una red más amplia de relaciones sociales en cada espacio que se ocupa por lo tanto se elevan los costos de reproducción ya que se requiere de una masa mayor y diversa de medios de subsistencia en tanto son más espacios reproductivos en los que tienen un lugar una más amplia y compleja socialización y producción de capacidades y necesidades de este sujeto social por tanto el trabajador que migra requiere de una masa de valor de uso y por lo tanto de una magnitud de valor mayor para reproducir su costo de trabajo aquí retomamos parte de la argumentación que hace Claude Meyazú que él digamos le interesa en este trabajo digamos muy conocido de Mujeres de Ordenos y Capitales él analiza la situación de los migrantes africanos que están en Francia y sobre todo de estos migrantes que efectivamente tienen una comunidad detrás que subsidia parte de este proceso Meyazú explica que parte de esos mayores costos de reproducción de los trabajadores migrantes de los países periféricos hacia los de mayor desarrollo son absorbidos o subsidiados con la comunidad doméstica de lugar de origen en el caso de aquellos trabajadores que aún tienen al baile con sus comunidades y por tanto solo una parte de la reproducción del trabajador es pagada a través del salario en la medida en que este trabajador migrante se separa de su comunidad y profundiza su situación asalariada esto es lo que cada vez vemos más en este siglo XXI los costos de su reproducción deberán ser cubiertos por el salario que perciba por la venta de su fuerza de trabajo si el salario no cubre el valor de esos medios de subsistencia tiene lugar una super explotación y una degradación del trabajador de su familia esta condición es evidente en el caso de las mujeres inmigrantes mexicanas en Estados Unidos por la precariedad de su condición de vida de ellas y sus familias pues vamos a pasar ya a la parte de las mujeres que me interesa que abordemos esta empezar a reflexionar este tema que me parece que es muy rico que nos implica pues tomar no solo una postura teórica sino una postura ética y política la super explotación del trabajo de las mujeres migrantes en la larga historia del proceso migratorio entre Estados Unidos y México el papel de las mujeres en este proceso se ha ido modificando hemos tenido situaciones en que las mujeres solo se quedaban sosteniendo el proceso reproductivo familiar en el país de origen México en este caso o también como se incorporaron además como acompañantes del trabajador migrante en su rol de amas de casa sostén de procesos de reproducción social en el país de llegada y hemos vivenciado el proceso de cómo se ha ido transformando en compartícipe de la responsabilidad de manutención de la familia en su rol de trabajadora ensalariada y además manteniendo en menor medida la reproducción familiar en el país de llegada hasta finalmente tener figuras donde las mujeres migrantes se ubican como jefas de hogar con la responsabilidad de mantener su hogar y con una gran dificultad para sostener la reproducción social todas estas formas se conjugan en la actualidad y requieren de la reflexión para comprender de mejor manera el papel que tienen las mujeres en el proceso de migración internacional en nuestro país en este trabajo nos centraremos en las mujeres que migran y participan como trabajadoras y sostén de sus familias en aquel país en el caso de las trabajadoras inmigrantes mexicanas en Estados Unidos la creciente contratación laboral de mujeres tiene como consecuencia la autorización de las condiciones de reproducción de ellas como trabajadoras y sus familias e incluso sus esposos ya que con la incorporación masiva de las mujeres al proceso productivo se reduce por la vía de los hechos el salario general de toda la clase trabajadora y aquí cito a Marx también el valor de la fuerza de trabajo no estaba determinado no está determinado por el tiempo de trabajo necesario para mantener al obrero individual sino por el necesario para mantener a la familia obrera al arrojar a todos los miembros de la familia obrera al mercado de trabajo la máquina distribuye el valor de la fuerza de trabajo del hombre entre su familia entera desvaloriza por ende la fuerza de trabajo de aquel si a esto se añade que las mujeres son empleadas con un menor salario y con peores condiciones laborales se entiende como esta población está cada vez más propensa a la super explotación Saskia Sasse plantea que una tendencia en los procesos globales del capitalismo actual son las crecientes movimientos migratorios donde una característica resaltante es su feminización esta mayor presencia de las mujeres en los procesos migratorios mundiales se debe a diversas causas entre las que resalta la incorporación a sectores laborales estratégicos para la economía global y digamos una mayor demanda de la fuerza de trabajo la ley de la investigación de la investigación hacia Estados Unidos plantea la descripción de los cambios en el mercado laboral de Estados Unidos y el papel de los hispanos en él entre los cambios que ha tenido el mercado laboral en Estados Unidos tenemos la mayor participación femenina a partir de los años jóvenes en términos digamos laborales vamos a tener que las mujeres ya en 1950 eran el 50% de las trabajadoras en Estados Unidos y bueno por supuesto que están en sectores las mexicanas están en sectores recanos cuáles son los principales empleos la ocupación de limpieza y mantenimiento de inmuebles el 20% de los permisos las ocupaciones de producción también están en maquilas el 16% preparación de comida el 14% trabajo administrativo de oficina ocupaciones de ventas entonces bueno digamos ahí son cosas que más o menos sabemos de esta precariedad de los empleos y en el caso de las mujeres pues es un que es algo más bajo de los niños a manera de ejemplo y con esto cierro simplemente es un ejemplo esto que estamos presentando es parte de una investigación de Asantria donde hemos buscado y hemos estado trabajando ejemplos de la agricultura de la industria de los servicios es un trabajo que hicimos primero con los jóvenes ahora lo estamos haciendo para el caso de mujeres donde consideramos que lo que vemos es una precarización de esa condición de trabajo bueno una verdadera ejemplo las industrias de alimentos utilizan la fuerza de trabajo inmigrante mexicana es el caso de las mujeres de Tabasco que laboran en las desculpadoras de Jaiva Carolina de Norte de Virginia esta es una investigación realizada por Esperanza Tuñón presentó resultados en 2007 justo antes de empezar la crisis estas trabajadoras ingresan con visas de trabajo temporal son documentadas son legales el costo del visado transportación y alojamiento es pagado inicialmente por el empleado pero luego debe ser cubierto por la trabajadora a lo largo de su temporada de trabajo el trabajo resulta atractivo con los ingresos en México las empresas les ofrecen una paga promedio de 40 dólares a la semana en las empresas de Carolina del Norte el pago del salario es al estajo y puede llegar a lograr hasta 500 dólares la semana las mujeres destinan 100 dólares mensuales para su manutención en Estados Unidos y esto les permite enviar como remesas o traer a México entre 1.000 y 8.000 dólares por temporada cabe señalar aquí que el pago al estajo promueve la intensificación del trabajo hasta el medio de las fuerzas de las trabajadoras esto implica un desgaste acelerado de la fuerza de trabajo durante todo el ciclo que elabora que son 8 meses la super explotación aquí está impuesta por la misma trabajadora para poder hacer un ahorro de remesas las condiciones en que elaboran estas mujeres mientras dure el contrato reafirman los mecanismos de super explotación y aquí las condiciones son las siguientes no tienen derecho a salir ni a hablar firman documentos en inglés y les quitan el pasaporte para que no se puedan ir sin documentos los principales riesgos de la actividad productiva de las mujeres tienen que ver con el esfuerzo físico que implica la jornada las condiciones en que se encuentra la materia prima la exposición a sustancias químicas o tóxicas y las deficientes condiciones de temperatura ruido iluminación y higiene de las plantas procesadoras además existe un poder represivo fomentado por las intérpretes que actúan como intermediarias con los patrones generando una coacción económica y la amenaza de no ser contratadas para el siguiente ciclo si bien cuenta con un servicio médico contra posibles accidentes en el trabajo no se asumen problemas menores que puedan tener por su condición de vida o trabajo en Estados Unidos las trabajadoras viven en grupos de 10 mujeres en casas preconstruidas o trailers propiedad de la empresa por la que pagan una renta de 25 dólares cada una que se les descuenta directamente de su salario junto con los montos generados por el pago de transportación y visado el hecho de vivir en propiedades de la empresa y bajo su custodia hace que se prolongen las relaciones fabriales a la vida diaria y a los hogares de destino de las mujeres en un estudio reciente después de la crisis en 2013 Oferia Becerril trabaja nuevamente este grupo de mujeres y ahí es interesante ver que bueno en realidad las condiciones se sostienen pero digamos que Serril pone énfasis en el elemento de cuáles son los mecanismos que se usan para mantener este mercado laboral es un mercado laboral que más o menos tiene 20, 25 años de estar sucediendo estas migraciones de mujeres entonces ella dice las empresas que utilizan el programa H2 movilizan instituciones federales locales enganchadoras contratistas mexicanos intermediarios estadounidenses consulados estadounidenses y redes sociales femeninas y familiares para organizar el reclutamiento de mujeres mexicanas que se han especializado por años en el procesamiento de la Jai del territorio mexicano además esta calificación laboral producida por las mujeres sus familias y sus comunidades no son reconocidas por las empresas y por tanto no se le reflejarán mejores salarios y condiciones laborales al contrario se hace valer su condición de mujeres para precarizarlas y cito a la propia Ophelia Becerdín los regímenes de trabajo se basan en formas flexibles y estratégicas del uso del género para reducir el salario de una industria altamente competitiva no están dispuestos a pagarles como mano de obra calificada y en cambio las mantienen en condiciones de bajos salarios inseguridad y vulnerabilidad así no importa que tengan 20 años yendo y viniendo entre Estados Unidos y México a trabajar a esta industria alimentaria no importa que sean migrantes documentadas con visas temporales lo que importa es que son mujeres que se les controla social y laboralmente para vulnerabilizarlas y super explotarlas su fuerza de trabajo y con ella bajar costos y aumentar ganancias que las empresas que las contratan en ambos lados de la pandemia y cierro con una última reflexión cada día nos enteramos de nuevos dolores de nuestras compatriotas que ante la campaña de deportaciones y racismo no se atreven a realizar sus actividades cotidianas de sobrevivencia por miedo a las deportaciones antaño la totalidad de la población era vista como mano de obra el proceso de explotación potencialmente pero el no liberalismo hecho de la super explotación el instrumento para potenciar el desgaste de la población trabajadora arrastrándola desde muy joven directamente al ejército industrial de la reserva así la super explotación de trabajo y en particular la situación de las mujeres es un parámetro esencial para ubicar dónde están y cómo están los trabajadores mexicanos en Estados Unidos cuál es su situación no solo jurídica y política sino también económica y social muchas gracias muchas gracias a la profesora Ana Alicia